Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya te has muerto con las disilusiones, en vez de amanecerme con un sueco, en mis sueños de cuerpo, en mis sueños de cuerpo, de bendiciones, sufro la intensa pena de tu extraño, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el canto mío, tienen lágrimas negras, tienen lágrimas negras como mi vida. Música Big Degree Spectacles and Precious Moments como Elvis Presley Música 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 Música